Lo que hablábamos y lo que te contaba de la planta, los productos que estamos proveciendo es un maíz en copo, es otro producto que son combinaciones entre fuentes proteicas de soja y de maíz, donde combinamos para poder gelatinizar los hidratos de carbono y que sean mucho más solubles a nivel ruminal, que eso es lo que nos genera el proceso, y retrasarnos a través de la textura o el alineado de las proteínas, su degradación a nivel ruminal y llegar con mayor cantidad de proteínas a intestino, para generar un mejor balance de acuerdo a las nuevas ecuaciones de lo que es uno de los mejores programas de formulación del mundo, que es Cornell, que tiene nuevas ecuaciones desde hace muy poco tiempo, usamos un programa italiano con base Cornell, donde nos permite balancear mucho mejor esa relación entre la parte ruminal y la parte intestinal con estos productos que son los que se adecúan exactamente a ese tipo de programa o de sistema de alimentación que queremos imponer. Es un sistema de alimentación y también tenemos una soja con un 75%, una proteína de soja texturada que tiene hasta un 75% de no degradable en rumen, entonces lo que buscamos es la combinación de estos materiales extra usados, junto con los forrajes conservados, que dentro de todo tengan la mejor calidad posible, es lo que le pedimos siempre al productor y esto es lo que genera una mejor relación costo-beneficio, pudiendo bajar los costos, tratando de utilizar o llegar a lo que está trabajando hoy otros lugares del mundo, que están trabajando en otros lugares del mundo, que es llegar a 200 gramos por kilo de leche producido. Eso es lo más importante que estamos buscando con este sistema, entonces mayor cantidad de forrajes podemos ingresar, más económica es el costo de alimentación en la vaca, por ende logramos más sanidad ruminal teniendo mayor cantidad de forrajes y por otro lado lo que nos permite es poder tener una vida útil superior de la vaca, que el costo de reposición es muy alto en este momento en Argentina por la cantidad de concentrados y por la poca vida útil que tiene la vaca adulta en el sistema.